¿Cómo puedes llegar a alcanzar tus sueños? ¿Cómo conseguir que los demás sientan que les aportas un valor único y necesario? Bueno, pues son solo algunas de las preguntas que nos hacemos diariamente y de las que la mayoría de las veces no obtenemos respuesta. Con el fin de responder a estas preguntas y con ello regalar a los demás el empujón necesario para conseguir el éxito que deseamos, Iván Malagón ha escrito el libro Eres un crack y si todavía no lo sabes, este es tu libro. Este título anima a crear, a innovar, a intentar hacer lo que otros no han hecho antes, ayudando además a conocer nuestro valor diferencial y poder moldearlo y darle forma. Iván es reconocido como uno de los mejores odontólogos del mundo y considerado como Invisalign Diamond Doctor. En el año 2001 fue distinguido con la medalla de oro al prestigio profesional del Foro Europa 2001 y es el único dentista incluido en el libro La Excelencia Médica de España que recoge a los 40 médicos más importantes del país. Muy buenos días, Iván. Muy buenos días, Borja. Vaya currículum. Bueno, estamos empezando. Oye, ¿qué hace un dentista metiéndose en esto de escribir un libro para recordarnos a todos todas esas capacidades que tenemos y nos explotamos? Bueno, a mí me encantan las personas de toda la vida, de ahí mi profesión, me encanta la felicidad de la gente y la seguridad de las personas. Hay mucha gente que no piensa eso de los dentistas, ¿eh? Bueno, yo les invito a que pasen por la calle Ortega y Gasset 23 y descubrieran un nuevo mundo. No, la cuestión, Borja, decía que, bueno, a lo largo de mi vida he tratado con muchas personas y en el día a día, lógicamente, pues nos relacionamos con gente de todos los estatus, de todas las clases sociales y yo disfruto a cada una de las personas que me ha cruzado la vida y la realidad es que este libro es como una especie de homenaje a todas y cada una de estas personas por el hecho de que, bueno, cuando estás con ellos te cuentan sus cosas, sus intimidades y terminaban la frase diciendo, jo, es que eres un crack. Pues es, de alguna manera, un homenaje a ellos, devolverles algo que realmente, pues eso me daba a mí también autoestima y me hacía crecer. Entonces es una especie de homenaje a que cada una de estas personas se vean a sí mismos como alguien único. Oye, ¿cómo podemos desarrollar nuestro proyecto personal? Porque al final, no sé si existen pautas o claves o algo parecido, ¿no? Para que podamos, o cada uno tiene que buscar su camino. Yo creo que no debemos ponernos nerviosos, lo primero, quiero decir, no podemos ponernos excusas. La gente nos dice, bueno, es que está muy mal la economía, es que no hay trabajo, es que he entregado 20 currículums. Bueno, pues probablemente esto a lo que quieres optar no es a lo que tienes que optar. Creo que nos tenemos que sentar con nosotros mismos, hacer una introspección y ver qué nos gusta hacer, qué queremos hacer en nuestra vida y si esto lo hacemos bien. A partir de ese momento, y sabiendo que nos gusta y que lo sabemos hacer bien, pues tenemos que trabajar mucho para hacer lo mejor que los demás. Ahí es donde empieza todo. Me encanta que me digas eso porque yo realmente cuando me dicen que solo con proponértelo pues ya vas a conseguir las cosas, me da la risa, ¿no? Porque hay que proponérselo y luego trabajar como, vamos, como no has trabajado en tu vida. Sí. Porque si no... Sí, efectivamente. De hecho, yo, bueno, amo el arte y Picasso en su momento dijo pues que... no, no fue Picasso, perdón, fue Walt Disney. Y dijo que si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Y yo pues quise hacer un pequeño cambio en la frase y permítanme la expresión, pero me gusta decir que si lo puedes soñar y te dejas los cojones en ello, lo puedes hacer. Pero hay que trabajarlo, hay que trabajarlo mucho. Oye, en tu opinión, ¿qué es esto del éxito? ¿En qué consiste? Bueno, el éxito. Cada uno tiene una definición de éxito, eso es lógico. Para unos puede ser ser millonario, para otros puede ser tener un coche de lujo, para otros puede ser vivir en una isla desierta y no tener nada más que un coco al día. Bajo mi punto de vista y según mi opinión, el éxito es llegar a ser uno mismo. Yo añadiría llegar a ser uno mismo y ser feliz cada día. La gente que es capaz de ser feliz cada día, tenga el trabajo que tenga o no tenga trabajo o las circunstancias personales que tenga, para mí ha conseguido el éxito total, ¿no? Cien por cien, estoy de acuerdo. Al fin y al cabo, si tú te sientes bien contigo mismo y te expones así al resto, has conseguido el éxito. Claro. Oye, ¿de qué forma podemos descubrir ese potencial del que hablas, que todos tenemos, que muchas veces no lo hemos descubierto y por eso no terminamos de conseguir ese éxito y no terminamos de ser felices? ¿Qué podemos hacer para descubrir cuál es esa fuerza que tenemos dentro y que tenemos que desarrollar? Bueno, primero, ya ha llegado un momento de nuestra vida, sabemos qué hacemos bien y qué nos gusta hacer, como decía antes. A partir de ese momento, tenemos que encontrar un nicho, evidentemente, porque si eres buenísimo jugando a la petanca, pues probablemente en España no podrás llegar a ser algo muy grande, ¿no? Porque no hay un nicho de negocio ahí. Sí que la realidad es que tenemos que centrar el contexto y una vez que sabemos qué queremos hacer y que lo hacemos mejor que los demás y eso nos diferencia, pues tenemos que encontrar un mercado en el cual podamos crear la necesidad por nuestro producto. Ni siquiera que el producto ya tenga la necesidad, sino crear esa necesidad. Uy, pero crear necesidad es carísimo, ¿no? Bueno, depende. Depende del valor que aportes. La realidad, bueno, yo vengo de mi padre, no es dentista, yo no he heredado nada de mi padre, aparte de una formación muy buena, que es lo más grande que me dio. Pues eso es lo más grande. Sí, sin lugar a dudas. Mi papá es un funcionario retirado y yo a mí me encantaba lo que quería hacer, que es lo que estoy haciendo. Y en mi nicho, pues yo he creado cosas que antes no estaban hechas. Entonces, al fin y al cabo, todo es difícil si no lo intentas. Oye, tú además de haber escrito este libro, pues eres un emprendedor nato, ¿no? Tienes por aquí Iván Malagón Clinic, una clínica odontológica, pero también distinciones dentro de tu carrera profesional. Hablábamos del Invisalign Diamond Doctor. ¿Qué es exactamente esta distinción? ¿En qué consiste? Invisalign Diamond Doctor es una condecoración, vamos a poner, vamos a hacer una analogía. Imaginemos el balón de oro, ¿no? Todos conocemos que el balón de oro se otorga, pues al mejor futbolista del año, ¿no? Y lo otorga una institución independiente que se llama France Football, por ejemplo, ¿no? En la ortodoncia hay algo parecido. Hay una empresa grande, la más grande en el sector, que se llama Align Technology, que dan unos premios anuales y estos premios, la máxima categoría es Diamond, Diamond Doctor. Yo, pues bueno, por el número de casos que hago, por el número de apariciones en grandes congresos, publicaciones científicas, bueno, pues han considerado que... Bueno, por el valor que aportas. Por el valor que debo aportar, han considerado en las últimas ocho ediciones que era el balón de oro. ¿Sabes con lo que me quedo y quiero transmitir a mis oyentes? Y decir que al final, muchas veces cuando hablamos de emprendimiento, solo pensamos, pues por ejemplo, un track que hemos tenido ahora, ¿no? Un emprendimiento tecnológico, con apps, con tal, como muy glamuroso, ¿no? Sin embargo, el emprendimiento está en cualquier actividad que hagamos en la vida. Porque uno puede poner en marcha una clínica dental y nos parece como que eso, pues tiene poco glamour, ¿no? Sin embargo, si hacemos las cosas bien, seremos los mejores en ese campo y además podremos trascender incluso nuestro sector. O sea, que todos estos emprendedores que ahora nos estáis escuchando y que decís, yo tengo una frutería. Bueno, tú tienes una frutería y tienes mucho trabajo que hacer para ser el mejor frutero, para llegar a nuevos clientes, para crecer, bueno, para desarrollarte como emprendedor, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Se piensa que todo está descubierto y esto no es así. O sea, hay muchas cosas que todavía se pueden desarrollar y más hoy en día, precisamente, contando con la tecnología. Si nos metemos en mi ámbito dental, pues hasta ahora se pensaba que el dentista tenía que trabajar con sus manitas y que solo a través de las manitas. Hoy en día ya estamos trabajando con inteligencia artificial. En muchas ocasiones ni siquiera necesitamos mover un dedo, sino que es todo guiado por ordenador, es todo digital y hacemos que sea mucho más preciso cada proceso y hacemos que sea más rápido, más confortable para el paciente e indoloro, absolutamente. Pues fíjate, algo en un sector en el que uno pensaba que, bueno, esto de la tecnología no tenía mucha cabida, pues fíjate que sí la tiene. Oye, para terminar, como emprendedor, un consejo para toda esa gente que, bueno, pues tiene un negocio, no es de estos tan glamurosos, pero ¿qué puede hacer para conseguir llegar al máximo de su sector o de su negocio? Bueno, Borja, cuando a mí me preguntan precisamente eso, siempre pienso que para conseguir cosas tenemos que intentarlas, ¿no? Entonces, si alguien me preguntara, Iván, ¿qué puedo hacer? Yo te diría, bueno, pues aquello que tengas en la cabeza, aunque te dé miedo, hazlo. Hazlo con miedo. Hay que romper esa barrera mental. Pues muchísimas gracias, Iván Malagón, eres un crack, lo afirmo, y si todavía no lo sabes, este es tu libro que nos puede ayudar este veranito a reforzar todo eso que está dentro de nosotros, que a veces se nos olvida, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, que la cabeza juega siempre nuestra contra. Y bueno, pues leyendo este libro nos vamos a dar cuenta que tenemos más habilidades de las que pensábamos y empecemos septiembre ya con idea de triunfar. Muchísimas gracias, Iván Malagón, y bueno, pues mucha suerte en todo tu emprendimiento. Muchas gracias, un placer.